Yo no competo porque Empiezan a buscar y estimular Subir a cualquier Mercedes-Benz Subir a mi guaduré Subir a mi guaduré Subir a mi guaduré Combinado a Mercedes-Benz En este mi punto de vista Chévi lo que haces a mar No pasan a buscar Y ellos sin mirar Subir a cualquier Mercedes-Benz Subir a mi guaduré Subir a mi guaduré Subir a mi guaduré Olvida los Mercedes-Benz Subir a mi guaduré 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!